Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Opa, mi buen amigo, de tanta falta volver a pasar contigo Calentaré vos, el corazón, de la lucha que te quiere el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Opa, mi buen amigo, de tanta falta volver a pasar contigo Calentaré vos, el corazón, de la lucha que te quiere el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más ¡Vilá a la vocal! ¡Vilá a la vocal!